Las rutas del aire. A las 7 de la mañana llegamos al aeropuerto central. Aurelio, mi hermana Margarita y yo. Ya estábamos allí Agustín con toda su familia y el maestro Julián Romero charlaba animadamente con los maestros de Agustín y Felipe. Minutos después apareció Felipe, sus papás y sus hermanos. La Secretaría de Educación Pública nos regaló las tres maletas que lucían nuevecitas y los gruesos suéteres que estrenábamos. Hacía frío pero apenas lo sentíamos por la emoción que nos embargaba. Nuestras familias nos repetían incesantemente las mismas recomendaciones y los mismos cariñosos consejos. Éramos felices a pesar que en breve instante se iniciaría nuestra gran aventura pero a la vez allá dentro de cada uno pesaba cierta tristeza que nunca habíamos experimentado antes al separarnos de los seres queridos. En las caras de las dos mamás y de mi hermana se dibujaba la preocupación de buena gana nos hubiesen detenido diciéndonos a pesar del gran honor que significa tu viaje prefiero que te quedes en casa. No lo decían pero lo adivinábamos en sus ojos. Un empleado del aeropuerto nos atendió y se llevó nuestras maletas entregándonos una contraseña con el número de nuestro vuelo. Cuando volvíamos los ojos entraba una gran cantidad de muchachos de unos 11 a 14 años. El maestro Romero nos explicó, son los alumnos de las escuelas a las que les tocó atender nuestras visitas japoneses que regresan ahora a su patria. Efectivamente entre los muchachos mexicanos vimos a otros, los japoneses son de dos maestros, uno mexicano y otro japonés. Todos hablaban animadamente y reían como viejos amigos y se me ocurrió preguntar, ¿y cómo se entiende? ¿Esos muchachos japoneses hablan español? No lo creo, me contestó don Julián, pero ya ves, se entiende la amistad, hace milagros y es como un idioma que hablan todos los niños del mundo. Japoneses y mexicanos entraron en una de las salas de espera, nosotros por nuestra parte subimos a la cafetería e invitación que hizo a las tres familias el papá de Felipe. Era la primera vez que yo estaba en aquel lugar, parecía no haber paredes, todos eran cristales y allá tras ellos se extendían anchas pistas anchas como las grandes avenidas. Un avión acababa de aterrizar, otro se preparaba a partir y otros más estaban estacionados. Dos verdaderos barcos del espacio eran jets, cuya propulsión a chorro le permite alcanzar velocidades de 800 o más kilómetros por hora. Por la escalería que conducía al interior de uno de los jets empezaron a subir con la alegría pintada en las caras los muchachos japoneses. Uno de ellos gritó, dirigiéndose a sus compañeros mexicanos. Bansai, México, el maestro respondió y nos explicó, Bansai quiere decir viva mil años. Es un saludo tradicional japonés, una especie de hurra o de viva México. Verdad que se siente la emoción de la despedida de estos chicos que regresan a su bello y legendario país de islas y volcanes. Vocabulario, contraseña. Boleto que se entrega a los viajeros como comprobante del equipaje. Pistas, terrenos pavimentados para que aterricen y despeguen aviones. Jets, aviones de propulsión a chorro. Propulsión, acción de impulsar hacia adelante. Legendario, fábula, maravillosa. ¡Gracias! ¡Gracias!